Estamos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acaba de llegar el auto, este auto de Nissan que presuntamente habría sido uno de los que estaban ocupando, las dos, las personas que estarían realizando la balacera en la localidad de Desaguadero. Como podrán ver atrás de las pantallas, en el parabrisas está lo que es la entrada de la bala que habría, bueno, prácticamente provocado la muerte de una de las, bueno, de una de las señoras que estaría, que ahora estaría fallecida y que, bueno, habría provocado obviamente la balacera en la localidad de Desaguadero. Como sabrán, la información preliminar que dio el comandante de la policía, Coronel Johnny Chávez, dos personas habrían fallecido de este hecho, uno de ellos sería policía y el otro no estaría identificado aún. Por otro lado, uno de los oficiales también estaría herido, muy herido de bala y estaría en el hospital Corazón de Jesús de la Ciudad del Alto. El auto rojo acaba de llegar, hace unos instantes, no debe ser más de cinco minutos, ya la policía va a empezar a realizar lo que es la escena de crimen, va a empezar a trabajar para poder recabar toda la información respectiva sobre este hecho. En ese momento, como podrán ver en las pantallas, ya la policía nos está pidiendo que nos retiremos, van a empezar a hacer el trabajo ya de campo, de investigación. Esa es la información que podemos brindarte por el momento, Luis, no sé si tienes alguna pregunta desde estudio. Bien, está claro el panorama, Marco Torres, entonces, desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, aguardamos la información que puedan dar los efectivos policiales en este trabajo que van a comenzar, en investigar lo sucedido con este vehículo en el desaguadero. Se suscitó una balacera en la zona fronteriza del desaguadero, cuando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se constituía en el lugar para realizar operativos. El incidente terminó con la vida de dos mujeres que fueron trasladadas hasta La Paz, a la morgue judicial, donde llegaron familiares de la funcionaria policial. No se ha dicho nada, solo nos han llamado, está muerta, eso no más nos han dicho. Ella estaba en afuera, porque no le ha dicho llegar, todo el día me esperó, ni siquiera nos ha dicho nada. Sí, tiene un hijo de cuatro añitos, tiene. ¿Qué va a ser? Ella solita estaba ahí criando, era mamá y papá. Su hermana manifestó que la policía antinarcóticos dejó en la orfandad a un menor de cuatro años. Yo siempre estoy con ella, porque yo, yo, yo cuido a su bebé. Cuando va a trabajar, siempre estoy con ella. Estábamos anoche, nos estábamos viendo con ella. No, es mi hermanita que vivo con ella yo. Su cuñada de la víctima, con lágrimas en los ojos, se encuentra consternada sobre lo acontecido. Mi cuñada es joven, 35 años, tiene un hijo de cinco añitos, de cuatro, ¿quién va a ver eso? Familiares piden justicia. La justicia estamos pidiendo que se desclare, que investiguen. Entre tanto, este hecho se encuentra en etapa de investigación para dar con el paradero de los involucrados, quienes habrían quitado la vida a dos mujeres.